El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo en sesión extraordinaria aprobó el acuerdo por el cual se niega el otorgamiento de registro como partido político local a la organización de ciudadanos denominada Frente de Integración Nacional A.C. en términos de los antecedentes y considerado del presente instrumento jurídico en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de Quintana Roo en la sentencia recaída en el expediente JDC diagonal 067 diagonal 2018. El consejero electoral y presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión Sergio Áviles señaló que la organización de ciudadanos denominada Frente de Integración Nacional A.C. no cumple con los requisitos legales para constituirse como partido local por lo de no cumplir con el número mínimo de afiliados requerido ya que la organización de ciudadanos que pretenda su registro como partido político local debe contar como mínimo de afiliados equivalente al 0.26 del padrón electoral que haya sido utilizado en la sesión inmediata anterior.